Tu amiga en peligro está y la quiere salvar. Tú piensas que es el final y eso no es verdad. Distintos nuestros mundos son, pero algo es igual. Por la familia hay gran amor, cariño de verdad. Sea en la tierra o en el mar, nuestra familia es cosa especial. Pues sola nunca estás, te van a ayudar. Y el amor los liberará. La clave siempre es la unión y en armonía siempre es mejor. Ya no habrá problemas si logran observar que nuestro amor liberará. Salvar a su hermana, desea esa sirena. Muéstrale que tú también y así su ayuda llega. La clave siempre es la unión y en armonía juntas es mejor. Ya no habrá problemas si logra observar que da igual en aire o mar. Pues nuestro amor liberará. ¡Libertará! 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 ¡Libertará!